¿Cuántos camiones están participando? De todo tipo de camiones, camiones grandes, camiones con semis, cerealeros, compañeros que vienen de lejos, un poco para hacer un día de familia. ¿De dónde vienen los participantes? Algunos vienen de Villa María, de Córdoba, de Tanti, de Santa Fe vienen también, de Buenos Aires, de muchos lados vienen. Bueno, ¿cómo lo están viviendo ustedes a este encuentro? Bueno, gracias a Dios el día se prestó, un día hermoso, al lado de la costanera, con la gente camionera que es muy unida y familiar, así que la estamos pasando de 10. ¿Primera vez que participás o ya venís desde el principio? No, no, nosotros ya hace 5 años que venimos organizando el evento, ya este es el quinto evento que hacemos. ¿Notas que va creciendo año tras año la convocatoria? Sí, sin duda que sí, sin duda que sí. En un empezar, cuando recién empezamos éramos 15 camiones y hoy todos los años ya dio fruto, ya ha crecido muchísimo. ¿Qué importancia le dan este encuentro a ustedes? Sí, es muchísima porque para las familias que es camionera, esto es muy importante, aparte es para demostrar un poco que los camioneros son unidos y no es que por ahí hablan mal de los camioneros, no es como creen. Es muy familiar el encuentro, ¿se ve el mate, se ven los papás, los niños? Sí, sí, es muy familiar, muy familiar. Hay niños, los acompaña, toda la familia, es muy familiar esto. ¿Se preparan para hacer este encuentro? Sí, durante todo el año llevamos toda la organización, durante todo el año, o sea, empezamos en enero y ahí todo el año buscando sponsors y buscando todo tipo de cosas para poder organizarlo y que todo salga bien. ¿Hay sorteos? Porque estaban repartiendo números recién. Sí, sí, hay grandes sorteos, hay heladera, lavarropa, remera, televisores, bicicleta, no, no, hay muchos sorteos, muchos sorteos el día de hoy. Bueno, se viene una nueva edición próximamente, el año que viene entonces. Sí, si Dios quiere y todo sale bien, el año que viene tenemos la sexta edición de camiones.